Quiero agradecerles en primer lugar a mis guardianas en esta travesía, Lilian y Camila, porque hay que tener coraje y mucha impertinencia para hacer todo esto. Hace falta valentía y grupalidad. Gracias a Paula por acompañar la búsqueda. A mis amigues, todos, por la confianza y el entusiasmo. A Sasu por su escucha atenta. A mi familia por el sostén infinito. A mi mamá por regalarme metáforas de una poesía en cada conversación diaria. Especialmente a Navaller por compartirme su historia con generosidad y enseñarme algo sobre la valentía y la pertinencia del deseo. Si tuviese que fechar el primer fuego se enseñó Faluche. Una aldea gallega. El 15 de junio del 2017. Mentira, fue de enero. Pero la curiosidad apareció antes, en la infancia, con las historias natales de mi abuelo español. Gracias a ellos. Los abuelos y las abuelas. Esta obra es para quienes han partido. Están partidos o están en otra parte. A todos ellos, gracias por tenderme puentes para descubrir lo inacabable de la palabra partir. Todo esto comienza en alguna parte. Hay un punto de partida. De un momento a otro nos fuimos y ahí arranca la cosa. La partida, el partir, ya sea si alguna parte o partirse una misma, quiero decir, la partida te parte. Nombre, domicilio, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. ¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde viven? ¿Por qué estás acá? Nombres, por favor. Direcciones. Nombre, de nuevo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Y antes? ¿Qué hacían antes? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué acá? ¿Por qué hablas con este acento? ¿De dónde exactamente? ¿Cómo llegaste? ¿En qué fecha llegaste? ¿Pero de qué parte? ¿Pero por qué tantas partes? ¿Para qué partir tanto? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y yo qué sé? Yo bailo. Yo bailo. Soy bailarina y vengo a bailar. Antes de partir, abría mi ventana y pensaba que el mundo era eso. Pero ¿cuántas maneras no? Ahí está eso de lo único y múltiple. Esa misma ventana por la cual podés ver la vida muy distinta. Ahí está mi definición. Partir es cambiar lo que mirás por la ventana. Sos vos la que mira. Una parte te pertenece y otra recibe la novedad. Tengo infinidad de ventanas en mi memoria. Si pudiera viajar en el tiempo, me advertiría varias cosas. Sobre todo esta cosa de la lejanía y el aprender a mirar paisajes con los mismos ojos. Me iré a buscar a la infancia para avisarme que lo que se viene es solo el comienzo. Todo empieza por partir, por dejar atrás el propio territorio y atravesar nuevas fronteras. Yo partí, vos partiste, todos partimos del territorio infante y de ahí en más la vida. Y no es esto un juego de lenguaje. No, no es solo poesía del verbo partir. Es un momento. La vida es eso, ¿no? Un continuo de ventanas. Partir te cala, te desdibuja, te cambia de forma. ¿A dónde van a parar todas esas otras partes? Aunque no sepas bien que acarreas dentro de tu contorno, todo eso parte con vos. No quiero aburrir con estas meditaciones tan desinteresantes. Se decía así, mejor me callo. Muchas gracias. Hijita de mi corazón, voy a escribirte esta carta para alguno de tus días. Prometo decir la verdad y nada más que la verdad. Mi maternidad comenzó a los 22 años. Conocí a tu padre a los 20. No fue una relación fácil. Nos costó entendernos hasta el día de hoy. Pero ambos tenemos algo en común. Amarte como siempre quisimos amar a alguien en esta vida. Con tu papá nos separamos a tus 11 meses de vida. No queríamos que los gritos y llantos sean parte de los recuerdos de tus días. Nuestros primeros años de madre e hija no fueron fáciles. Me sentí muy sola y triste. No tenía dinero. Trabajaba en un restaurante donde tenía un sueldo que solo alcanzaba para pagar el alquiler del departamento y la comida del día a día. Sufrí mucho por no tener dinero. Era la única de mis amigas que era mamá y no podía pedir ayuda porque sentía que nadie me la iba a poder dar. No me hallaba en las plazas, en las arenas, con los caballitos. No me salía a hablar con otras mamás y preguntarnos cosas para ver a quién le salía mejor esto de ser madre. Compré muchos cuadernos para escribir rutinas juntas e inventar normas nuevas, pero no me salió. Las cumplía uno, dos, tres días y después se me venía todo abajo. Terminaba muy cansada del trabajo. No me gustaba ser camarera. La gente con dinero me trataba mal y mis compañeras tenían deseos poco sensibles para esta vida. Llegaba a casa y no entendía bien qué hacer para hacerte feliz, pero lo intentaba una y otra vez. Cuando la abuela se fue a vivir a Brasil, vos tenías tres meses de vida y yo me quedé sin mamá y vos sin abuela. Se fue porque decidió dejar todo y vivir con su amor de los 15 años y dar un portazo tan pero tan grande que se llevó puesta mi lactancia con ella. Por eso en todas nuestras fotos hay una mamadera y no una teta. Me quedé solita. El abuelo no sabía muchas cosas y mis hermanos menos. Así que podemos decir que fue una maternidad inventada entre vos y yo. Soy una mamá con culpa, mucha culpa. Culpa por haber trabajado mucho y haber preferido entregarle horas a la máquina del dinero y no a la de los abrazos. Culpa por haber pedido cinco créditos en lo que va a la actualidad para que a vos no te faltara ni un juguete y ninguna vacación. No conocimos el extranjero. No, porque me da miedo viajar en avión. Pero te hice conocer la mayoría de las provincias de este país. Tengo culpa de que tengas encima más horas de ensayos de obras de teatro que cualquier actriz. Te llevé a todas las salas de Capital Federal con un colchoncito en la mochila para que pudieras dormir mientras yo ensayaba las obras. Te compré una computadora de niños para que pudieras ver películas mientras yo ensayaba las obras. Te compré 200 auriculares de todas las formas y animales para que pudieras escuchar tus películas y música sin problema mientras yo ensayaba las obras. Te compré 300 tapa ojos para que no veas las escenas dramáticas y de desnudos mientras yo ensayaba las obras. Te compré 400 cajitas de McDonald's para que tuvieras tu noche similar a la de cualquier niña común y te sorprendas al recibir ese juguetito. Porque comer hamburguesas juntas era la única voracidad bien compartida. Conocés todas las heladerías de la Capital y todos los sabores porque te prometí siempre un helado después del ensayo de mis obras. Te llevé al Parque de la Costa 50 veces para que nunca perdieras el placer del vértigo. Es decir, para que el enfado de mis obras no te sacara el placer del vértigo. Me gasté 100.000 pesos de los créditos que pedí para que volviéramos a casa en taxi y no en colectivos. Gasté fortuna en todos los cumpleaños de patinaje sobre hielo que te organicé para que tuvieras los mejores cumpleaños de la vida. Y yo, ser la madre espectacular que enseñaba a tus compañeras a patinar sobre hielo y tener algo de especial por sobre todas las otras madres. Entonces, yo, la madre de Amanda, es la que le enseñó a patinar sobre hielo a tu hija y a tu hija y a tu hija. ¿Está bien que una madre le escriba a la hija diciéndole que tiene culpa? No lo sé. Supongo que no. Sé que la culpa es mi tema de terapia y lo trabajo dos veces por semana en mi espacio de análisis. Esto es como un silencio para mi cabeza. Hijita, siempre te vendí una mamá fuerte y todopoderosa, la madre de los bolsos y teatros encima. Te vendí la peor mentira, porque cuando tu mamá se desmayó en el medio de la calle por no poder más con esta vida, la persona que la tuvo que levantar fuiste vos y tenías tan solo seis años de vida. Seis años contra treinta, veinte kilos contra sesenta. Te di la peor imagen, la mamá caída, destrozada en el piso en el medio de la calle. La mamá caída sin alcohol, sin drogas y sin pastillas, pero la mamá caída por culpa. Mi analista dice que por suerte vos me viste en falta y yo digo que es una maldición. Ya van diez caídas que me ves y que tenés que levantar, pero por suerte hace un año que venimos y mamá no se desmaya más. Muchas gracias.